Hola cracks, mi nombre es Shaggy y les invito a que se suscriban al canal y a que jueguen como Jack Norris en Free Fire como yo, así que nada cracks, los veo, cuídense. Porque si, y me gusta caer en zonas calientes porque hay que ser caliente en la vida, no cracks, hay que ser caliente en la fucking vida, esa es la única forma. La verdad, las cosas como son. Tu mamá entanga tres veces y hay que ser caliente cracks, porque si no, estamos cagados. Oh, cayó acá, cayó aquí. Aún así cracks, te agarré un arma. Oh cracks, cagaste. Te la voy a meter cracks. Te la voy a meter crack. Te la voy a meter crack. Ya basta freezer. O sea, en serio crack. Ahora bote la otra weá. Me quedo de reventar con minos crack. Qué onda de weá. Esta cosa es real, hijo. Se escapó creo, ¿no? Bueno, me salió, me salió todo lo que quería al inicio, así, al inicio, inicio de las inicio. ¿Dónde no? ¿Dónde no? Ah, creo que ya la vi. No, es que no la he visto, creo. Creo que está acá. Creo que está acá. Ya, bueno, ese es... No sé. No quiero, no sé, no quiero opinar. ¿Qué? ¿Estás retándome? Eso es algo que no quiero opinar, porque la verdad que... Esta gente... Tengo pocas balas. Tengo pocas balas, se lo juro. Cracks. Y este guan podría estar acá adentro, yo creo, ¿no? Esto se va a poner feo. No, cracks, no. NP-40, cracks. Nada de otra verga, no. Vamos, que se puede. Tu mamá en tanga. Eso no me lo esperaba. Ya le pegué mucho, o sea, le hice muchísimo daño. ¿Qué? No sé si viene alguien, pero me va a curar por si acaso, porque no soy cracks. El tema aquí es que tampoco tengo nada, o sea, tengo muy pocas cosas. ¿Qué cosa, cracks? No estaba leyendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Guau, 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 cracks. Esto sí que... Esto sí... Tiene esta de una grosa. ¡Cállese y tome mi dinero! Pero la mina de la grosa no me gusta. Yo no soy de la grosa, cracks. Yo no soy... Dos mil años más tarde. Que probablemente este crack... Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Fuck. Esto fue una guerra mundial, cracks. Ojo, esto fue una guerra mundial. Esto fue una guerra fucking mundial. Dos mil años más tarde. Nada que decir. Viene alguien. Ojo. Ahora, ¿de dónde? No lo sé. No lo sé, cracks. No lo veo. No lo veo. Pero igual son cosas que se van mejorando con tiempo. Pero aún así, luego... El dicho. Hasta el mejor cazador de la... Ah, pán. Ah, sí. Todos cometen errores. Nadie no es perfecto. Es un juego, cracks. O sea... Todos. Todos. Absolutamente todos. Todos cometen errores. O sea... Es imposible no cometer un error. O sea... Todos. Corre. Todos cometen errores. Todos. Nadie... Nadie... O sea, no existe la perfección. O sea... O sea, tú puedes ser bueno... Todo lo que tú quieras. Pero... Crack, siempre va a venir alguien un poco mejor que tú y te va a matar. O sea... Dos mil años más tarde. Es imposible. Es simplemente un sueño, nada más. Gracias, Frankis, por... Por seguirme, creo. Es simplemente un sueño. El sueño es tratar de ser el mejor... Pochamón del universo entero, pero... Vuelvo a decir... Nada es perfecto, o sea... La verdad, las cosas como son... Puedes estar paviando. Puedes estar corriendo por ahí. Puedes estar haciendo... No sé... Cualquier madrada, lo que fuese. Y te van a matar, crack. Te van a matar. Y te van a matar. O sea, no hay otra. No siempre... Como... No sé, no sé. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Grosa. Sí, grosa, crack. Grosa, grosa. Adrián Black. ¿Cómo estás, hermano? Nadie es perfecto. O sea, aquí... Esa gente que dice... No, a mí nadie me mata. No, cracks. Te van a matar. Va a llegar el momento en que te van a matar. Te van a matar. O sea... Te va... Pueden haber millones de... Variantes o posibilidades... De las cuales... Tú no sabes... Y vas a perder. A eso se le llama estrategia. Y es así. Pero también da rabia. Porque cuando intentas jugar bien... Molesta, ¿no? O cuando te matan campeando, por ejemplo. Un ejemplo. Da más rabia todavía, ¿no? Cracks. O sea... Realmente da mucha rabia. Cuando te mata alguien campeando... Es... El dolor eterno en el corazón. No se va nunca. Ese dolor es como... Ay, Dios santo. Me duele el corazón porque me mató un campero. Eso... No se va nunca. Pero te va a pasar. Al final te va a pasar. Estás lento, pero lentísimo. Estoy lento, pero lentísimo, crack. Seguramente estoy lento, pero lentísimo. No soy el pro del universo, crack. Créeme. Sé jugar, pero no soy un pro. No lo soy. No soy Donato, ni Jair, ni nadie de ellos. Soy Shai. Ellos son muy buenos jugando también, crack. Son unos pros. Dos mil años más tarde. Viene alguien, creo. Me parece, ¿no? Sí. Sí, viene alguien, crack. No lo vi, crack. No lo vi. Se lo juro que no lo había visto. Se lo juro, por la madre del cordero, que no lo había visto. El tipo estuvo escondido todo el puto rato. Y no lo vi. No lo vi, cracks. No lo había visto. No me disparó. No sé por qué no me disparó, cracks. En serio. Me puedo haber disparado. Ahora, ¿por qué no lo hizo? No lo sé. ¡Tengo miedo! Es muy raro lo que el tipo está haciendo. Es rarísimo, se lo juro. Es rarísimo, cracks. Tendencia, acá hay una hogada que me pueda ayudar en algo. En algo me va a ayudar. Porque tengo la otra armadura demasiado rota. Y esto se viene cerrando. Así que tengo que correr, cracks. Quedan seis. No lo... ¡Oh, qué onda, onda! ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que acabo de ver? O sea, ¿vieron que el crack estaba escondido en un barril ahí? ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron, cracks? Estos tipos están arriba, cracks. Estos tipos están con altura. Se lo juro. Estos tipos están con altura. Ahora, no sé si pueda... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? No sé leer tu nombre. Así que si me preguntas por tu nombre, no lo puedo leer porque son muy difíciles de leer. No es que no quieras, es que es muy difícil de leer tu nombre. No lo veo, no lo veo. No lo veo. Quedan dos personas, cracks. Irum. Ah, ok. Irum. Hola, Irum. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cracks? Tengo miedo. Tengo mucho miedo, cracks. Tengo miedo. En serio. En este momento tengo miedo porque ya estamos finalizando esto. Tengo mucho, mucho miedo, cracks. Y yo soy el enfermo.